El compositor sonsoneño Efren Castaño se encuentra en este momento de lanzamiento musical, una canción que nos invita a vivir el momento y de las personas que nos rodean. Efren Castaño, de profesión psicólogo, es el compositor de Caigamos en la Trampa del Amor, un homenaje a lo cotidiano, a las personas y por supuesto al amor. Y esta canción se hace lanzamiento aquí justamente en el municipio de Sonsón, dado que surge de personas, artistas que hacen parte de este bonito municipio. Entonces, es una canción que invita a que disfrutemos del momento, del aquí y del ahora, en relación con el otro. Es una canción de la cual yo soy compositor, pero está interpretada por una persona de acá también del municipio, que es Seth Harry, donde nos damos cuenta que él es un gran artista también de este municipio y que seguramente más adelante tendrá la posibilidad de que él les esté compartiendo sobre este trabajo. Muchas veces nuestros sueños se quedan estancados por falta de recursos económicos, pero también muchas veces por falta de recursos psicológicos. De reconocer que tenemos unas habilidades muy importantes como seres humanos que podemos poner en marcha para poder alcanzar esos sueños que en un momento dado no se han podido llevar a cabo. Este proyecto que nosotros tenemos, que hemos denominado Soy una nota, tiene la intención de que artistas emergentes del municipio y otras ciudades también se puedan vincular a él para que se visibilicen, para que si no han dado ese primer paso comiencen a darlo y nosotros pues con todo gusto estaremos aquí abriéndoles esa posibilidad para acompañarlos y para que ustedes se vayan habilitando como artistas y como seres humanos para sacar adelante esos sueños. Igualmente Efraín Castaño invita a los compositores y artistas locales a que se animen a sacar sus sueños adelante. La invitación va pues en varias vías, una es si usted es artista y quiere comenzar a visibilizarse, nos contactan que ya les estarán dando el contacto, nos llaman y uno dice ve tengo este proyecto, ¿cómo me podrían acompañar? y ya les estaremos contando de qué se trata. Pero también va en la vía de aquellos que ya son artistas reconocidos o personas que de alguna manera sientan que pueden acompañar estos proyectos de otras personas, que se vinculen también y que de alguna manera aporten para que otros también vayan alcanzando esos sueños. Me pueden contactar al número 311-723-3249 y nos pueden visitar en nuestra página donde está el lanzamiento de la canción que se llama Caigamos en la Trampa del Amor, en Soy Rayal Pie, una nota.